No puedo creerlo. Matthew está de permiso y está en el pueblo. Va a venir esta noche con Isabel. Y con su prometida. ¿Qué? Oh, Ana. Una casa magnífica. Más vale que te acostumbres. Será tu hogar algún día. Esa es la sustituta de Mary. Bueno, supongo que el físico no lo está. Lady Seville ha pasado los dos últimos días en la cocina. Si no vuelves conmigo, iré a los periódicos con una magnífica historia y los Grantham no sobrevivirán a ella. No puedo creerlo. Me dices que mi vida ha terminado y que tu mujer vendrá a buscarte y ya está. Olvídame y sé feliz. No podría. Papá es abogado, como Matthew. Caray, su situación será ventajosa si tiene problemas con la ley. ¿Qué? Buenos días, mamá. Es muy temprano para verte levantada. La guerra nos ha vuelto a todos madrugadores. Y tú, eres feliz. Ana, ayúdame a batallar con esta... ...monstruosidad. ¡Oh!